hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el fondo de pantalla de tu celular xiaomi poco x3 ok os enseñaré cómo cambiar el fondo de pantalla de tu pantalla de inicio y de la pantalla de bloqueo también ok dicho esto chavales empecemos en este tutorial os enseñaré dos métodos vale el primero método sería viniendo aquí a la galería de nuestras fotos del celular para en el caso de que tú quieras poner el foto la foto de tu novio de tu novia de tu hijo como fondo de pantalla vale entonces para ello vamos a abrir la foto vale vamos a darle clic en estos tres puntitos aquí le damos clic establecer como fondo de pantalla y vamos a elegir ahora bueno vamos a aplicar le damos en aplicar y le damos aquí donde queremos poner el fondo de pantalla en la pantalla de bloqueo pantalla de inicio o en ambas pantallas que sería establecer ambos ok básicamente la pantalla de bloqueo es cuando el celular está bloqueado que te sale el reloj que vale sería esta pantalla la pantalla de inicio serán donde están los iconos del celular donde está whatsapp facebook instagram todas las aplicaciones del celular ok en este caso yo voy a poner en la pantalla de inicio para que veáis que es la pantalla donde están los iconos de mi celular listo ya lo cambié si os fijáis ahora he puesto este en la pantalla de inicio si bloqueo el celular este sería el que tenga la pantalla de bloqueo ok bueno el segundo método básicamente sería viniendo aquí a esta aplicación de temas que tenemos en el x3 entramos en temas dentro de temas le daremos clic a esta opción de aquí y aquí tenemos varios otros fondos de pantalla para poner en tu celular hay unos muy bonitos tanto para chicas como para chicos están seleccionados por categorías aquí arriba podéis mirar vale todo lo que queráis en fin yo por ejemplo voy a poner este de este perrito pero yo actualmente tengo problemas con mi internet y no lo podré poner porque se queda cargando cargando y no me deja pero bueno para ponerlo es sencillo le daréis clic aquí en aplicar ahora te va a preguntar dónde lo quieres poner en pantalla de inicio pantalla de bloqueo en ambas pantallas selecciona donde quieres poner el fondo de pantalla y listo así de sencillo ok chicos entonces bueno chavales básicamente este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial